Bien, una vez más saludamos aquí a nuestros hermanos danzantes que forman parte de la cuadrilla de danzantes en honor a esta fiesta, Virgen del Carmen. ¡Gracias! 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 Fiesta de Virgen del Carmen en honor a nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan en esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Compra tu jabón, Bolívar, linda pañequita, si quieres dormir conmigo, bañate primero. ¡Gracias! 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 Si quieres dormir conmigo, bañate primero. Compra tu jabón Bolívar, linda pañaquita Si quieres dormir conmigo, bañate primero ¡Orgullosos de la danza pachitiana! ¡Orgullosos de la danza! Esto es Pachitea Pachitea para el mundo Nos encontramos en el centro poblado de Chirisuanca ¡Gracias! Esto es Pachitea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!